Una de las grandes necesidades que tiene la ganadería de la región es la utilización de la técnica de inseminación artificial. En los últimos tiempos se llevaron adelante en Salta distintos cursos de capacitación sobre esta temática. Nosotros estuvimos en uno de ellos y allí dialogamos con su organizador, Matías Lanuce. Yo estoy siempre y permanentemente buscando cuáles son las demandas de capacitaciones que existen aquí en Salta, en la zona. Y hablando con varios estudiantes y varias personas que trabajan ya en fincas, el tema de inseminación era algo que lo querían ver y lo querían tener. El año pasado hicimos un curso por toda la provincia, por el interior y todo el mundo pedía saber más de inseminación. Bueno, tuve el ofrecimiento de la gente de agroinseminación para venir y organizar este curso aquí en Salta. Y bueno, nos pusimos manos a la obra y lo hicimos. Tuvo un cupo limitado de personas, pero seguramente hay mucha más demanda todavía. Así es, así es. Esto tuvo, habíamos dicho 15 el cupo, nos pasamos en dos más, pero me quedaron de la gente inscripta, me quedaron 18 personas afuera. Y sé de algunos otros que quisieron inscribirse y que me han pedido que les avise un próximo curso aquí en Salta. Indudablemente, entonces, ¿esto se va a repetir en algún momento? Sí, sí. Inclusive ya me han llamado para hacerlo en Tucumán también. Estamos viendo para organizarlo en Tartagal, para que la gente del norte no tenga que venirse a Salta. Yo creo que esto hay que seguir haciéndolo a las veces que sea necesario. ¿Por qué se ha desarrollado justamente en este campo? Cuando empezamos con la organización, yo le pedí consejo a Rodi Marinaro, médico veterinario de la zona. Y salimos con él a ver campos aquí. Y bueno, nos quedamos con este que nos ofreció gentilmente Florian Martínez, por las instalaciones que tiene, que son muy buenas y muy seguras para el personal que trabaja con la hacienda. Así que, parte nuestra y de los chicos y de los disertantes, un agradecimiento especial a Florian Martínez. El cultivo de chía está generando enormes expectativas en los últimos tiempos, motivadas por la gran cotización que tiene su semilla en el mercado. Para conocer más detalles sobre este cultivo, dialogamos con el ingeniero Marcelo Pandolfi. Lo más importante es que el cultivo no tenga malezado, porque ahí tenemos el primer inconveniente, ¿no es cierto?, sobre todo cuando la densidad de la semilla la malece, la misma que la chía. Entonces, pues, se hace muy difícil separarla y bueno. Entonces, lo más importante es que el cultivo no tenga maleza. La cosecha en sí, una cosecha sencilla, como cualquier grano, además que hay que tomar los recaudos necesarios, para que las tolvas, todos los recipientes de la máquina no pierdan semillas, que hay que tener previsto que se lo van obturando, se lo van trancando, y de esa forma una trilla común y convencional. ¿Se están evaluando pérdidas en el momento de la trilla? En este momento, esta máquina está alrededor del 5 o 7%, aparte que medir las pérdidas, que es muy difícil, porque encontrar la semillita en el suelo es súper complicado, pero calculamos que debe andar ahí un 5 o 7% de pérdidas. Igual, fíjate que a la velocidad que está trillando, tener esas pérdidas es nada. ¿Cuánto tiempo llevó el cultivo hasta llegar a esta instancia de la trilla, desde el momento de la siena? Bueno, este fue sembrado 15 de enero. Este cultivo se sembró en directo, es un rastrojo de trigo, que todavía vos ves algo del rastrojo de trigo. Tiene un cultivo para control de maleza, y después se usó alrededor de 7 o 8 jornales por hectárea para sacar todas las malezas que quedaron post-cultivo. ¿Y el manejo o el plan sanitario cómo fue? No, no, este es un cultivo, está mal decir que es orgánico, ecológico, porque no me aplicó nada, pero vos sabés que estos suelos vienen de tabaco, y hay muchos residuos de insecticidas, pero no se le aplicó absolutamente nada. Tiene únicamente lluvia y un cultivo. Ingeniero, ¿se puede más o menos hacer una evaluación de cuánto está rindiendo por hectárea la chía en el Valle del Herma? En el Valle del Herma no te podría decir, pero en lo que es este lote calculamos que puede andar en 800, 850 kilos. Vos has visto, ya hemos sacado una tola, lo que se ha ido trillando, eso nos permite extrapolar y decir que puede andar en 800, 850 kilos. La semilla que se está logrando acá en el momento de la trilla, luego tiene que ser procesada para la limpieza, aunque está saliendo muy limpia también. No, la trilla es espectacular la calidad, eso no podemos decir, te puedo decir que no puede tener más de un 3% de caída como está trillando. Eso hay que valorarlo y evaluarlo, porque creo que es lo mejor que he visto en trilla sobre este grano. La chía, para comercializarla a nivel internacional, tiene que responder a ciertos estándares, como por ejemplo 99,90% de pureza. Eso significa que podés tener en cada kilo no más de 0,1 gramo de otra semilla. Por eso es que se busca tanto la limpieza del cultivo, para que vos podés lograr eso, estándares de pureza. En la medida que más pureza tenés, más valor tiene el producto. Ese es justamente el condicionante, para que la chía realmente cotice lo que está valiendo, tiene que tener una buena calidad. Claro, vos sabés que a través del proceso se puede limpiar la chía, pero vos tenés idea que cada pasada en el proceso son 70, 80 dólares de costo. Si vos tenés, por ejemplo, un 10% de farolitos, te lo pueden sacar en el proceso, pero hay que pasarla tres veces. Entonces tenés 210 dólares o 240 dólares de costo por cada tonelada para sacar la maleza. Entonces, por eso se prefiere gastar el mano de obra y tenerla limpia, y de esa manera no tener el costo del proceso que son 200, 140 dólares. Así arribamos al final de la presente emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387 424 1484 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias. Que pase usted una muy buena semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!